Muchas gracias Lore, y a esta hora esta oficina que está ubicada aquí en Luis Alberto Herrera y Sancho Panza, en el barrio La Blanqueada, está custodiada con personal policial, ustedes ven, oficiales de URPM de zona 2, que están desde la pasada madrugada, cuando recibieron el llamado pasada de la una de la madrugada, por lo que fue un ataque con una bomba molotovia, una piedra, según las primeras averiguaciones que realizamos aquí en el lugar. No había personal trabajando, obviamente, por el horario, sí había guardias que fueron quienes dieron aviso a la policía, se desconoce aún quiénes fueron los autores de este ataque, sin embargo, hay cámaras en la zona, allí Nati les va a poder mostrar para que ustedes vean simplemente que esta oficina principal del consorcio, como decía Lore, del ferrocarril central, tiene cámaras de seguridad y seguramente en eso trabajan los investigadores para analizar cómo, cuándo y por qué se da este ataque. Entonces, a esta oficina principal del consorcio ferrocarril central, ubicada, como ustedes ven, en la avenida Luis Alberto de Rere, Sancho Panza, reiteramos, hay custodia policial desde la pasada madrugada, no hubo personas lesionadas, sí se constató que se había arrojado una piedra y una botella, que ustedes ven los restos allí de los vidrios, con una bomba molotovia. Nosotros nos despedimos desde aquí, vamos a retomar el contacto en un ratito nada más.